Acuerdo entre países del G7 para acelerar la salida de los combustibles fósiles. Los ministros de Energía y Medio Ambiente reunidos en la ciudad japonesa de Sapporo emitieron un comunicado conjunto tras dos días de reuniones en el que plantean acciones para mantener el calentamiento global debajo del límite de 1,5 grados centígrados. Pero el grupo no ofreció un nuevo plazo más allá del que adoptó el año pasado cuando propuso suprimir gran parte del uso de combustibles fósiles en sus sectores eléctricos para 2035. Durante esta crisis energética sin precedentes, es necesario que simultáneamente avancemos en el tema del cambio climático y la seguridad energética. Además, tenemos que buscar el crecimiento económico. Estamos ante una situación muy difícil de gestionar. Los principales países industrializados, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, están bajo presión para mostrar unidad e intensificar la acción tras el último y alarmante informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicado el mes pasado. Se espera también que marquen la pauta contra el calentamiento global de cara a importantes reuniones este año, como el G20 en India y la COP28 en Dubái. Como parte de una campaña comprometida a nivel mundial, enfatizamos la necesidad de acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles a nivel mundial para lograr un cero neto en los sistemas de energía para 2050 a más tardar. Los ministros también anunciaron la meta de poner fin a la contaminación con plástico de sus países para 2040. Es la primera vez que Estados Unidos, Italia y Japón se suman al objetivo. El G7 también reafirmó su compromiso de trabajar con otros países desarrollados para recaudar 100 mil millones de dólares anuales destinados a los países emergentes para combatir el calentamiento global. La promesa fue hecha en 2009 y debía cumplirse en 2020.